ser adulto mayor en bolivia o en cualquier otra parte del planeta constituye siempre una constante renuncia a tus capacidades físicas y cognitivas nada es como antes y uno empieza a advertir el deterioro cuando la resistencia física va disminuyendo y los achaques van aumentando ante todo es importante entonces el saber envejecer adquiriendo a lo largo de nuestra vida experiencias y aprendizajes que podamos recordar y atesorar en nuestra vejez es importante almacenar buenos recuerdos para que al recurrir a nuestra memoria ésta sea agradable sabia llena de esperanza y plenitud hacia las generaciones venideras desde el programa todo terreno enviamos un abrazo muy profundo y lleno de agradecimiento a todos los adultos mayores depositarios de nuestros saberes ancestrales nuestra memoria como nación como cultura como colectividad siempre que siente y autocrítica en un mundo cambiante que exige siempre la mirada que contempla recuerda y espera su sabio consejo y guía